3,2, grabando. Buenas tardes, Josué. ¿Cómo estás? En lo que me metes, amigo. A ver, a ver, ¿por qué en lo que me metes? O sea, ¿qué crees que va a pasar aquí entre tú y yo? ¿Qué turbio? ¿La turbio es eso, muchachos? No sé, amigo. ¿Puede pasar algo? No sé, ¿cuál es tu idea? ¡Hola, Carla! Carla, bienvenida al podcast de explosión. Gracias. Mi expectativa en este podcast. ¿Cuál es mi expectativa? No sé, irme llena de información, sacar todo eso que traigo para hablar el día de hoy. ¿Qué traes? ¿Qué no nos traes? ¿Traigo chismes? Bueno, dependiendo de las preguntas que vos me hagas el día de hoy. ¿Solo chismes? ¿Y algunas fotitos por ahí? Secretos. ¡Qué rico! ¡Chavalo! Pero bueno, Carla, te voy a comentar un poco acerca del tema del día de hoy. Hoy vamos a estar hablando acerca de las páginas azules y de OnlyFans. Sabes que una página... ¿Puedo hablar de Twitter? Ajá, también, también podemos hablar de Twitter, claro que sí. Pero pues sabes que una página es sub. Claro. ¿Qué? Como el OnlyFans. Correcto. O cualquier otro tipo de plataforma. Donde subas contenido. De sexo. Coméntame Josué, si te meterías con una sugar mommy por placer o con textos. Dependiendo de la situación. ¿Cómo has entendido? ¿Para qué meses? Pues, no sé, o sea, dependiendo si está, si es fea. Me encantan tus chichis. Gracias. Entonces seguí, seguí. Por interés, obviamente. ¿Por interés? ¡Sí! ¡Qué rico! Por hacer yo, o sea, visual, qué fácil me pueda. ¿Y ahí hay viejito guapo? Bueno, depende realmente. Si es... ¿Cuál es tu prototipo de hombre? Que vos decís como que, ay no, yo por este hombre me derrito, a mí me tiembla todo. Mira, si hay algo que a mí me llama la atención, los barburos. Pero mil veces, ¿dónde han visto un viejo con barba? ¿Cómo no? ¿Viejos pelones? Hay viejos guapos. Hay viejos guapos. Hay guapos pero no con barba, chula. No, no. Yo sí he visto. Me guste a ver los presentes tres de cámaras que son viejos con barba. Ahora me dicen que nadie ha visto viejos guapos con barba. Yo no he visto viejos con barba, solo viejos pelones. Bueno, eso es lo que hay aquí en Nicaragua. Pero, o sea, sería depende. Si me gusta realmente, si es un viejo simpático, pues sobre. Este, dependiendo, loco. Si es fea, pues le cobre. Si no, pues. O sea, es que aunque te guste, a ver, si una roca buena, te dicen, mira. Pero tiene dinero, pues. O sea, le cobraría, a ver, le cobraría también aunque esté buena. Sí. La roquita. Sí, loco. Sí, necesario. Ya no aguanto, andaré en la 110. Ay, no puede ser. Pero bueno. Si te meterías con una chica que esté buena y por placer o por. Y por. Por las dos, loco. Por las dos cosas. Si tienes. ¿Cuál es tu prototipo de mujer? Así que vos digas, esta roquita me la llevo. No sé. Que vino no por esta. ¿Qué? Dependiendo, dependiendo. Físicamente. Viendo, viendo, no sé, tal vez. Estetura alta. Rubia. Bueno, mucho alto. Blanca. Eh, no sé. Ay, qué rico. Sí, loco, sí. Pero vos sabes que le da amigo ya no es lo mismo. No, no importa. Una nusita. Sí. Qué rico. Bueno, no hay espacio publicitario. Pero bueno, sigamos. Entonces, con una mujer blanca, rosadita. Eh, aquellos que. Blanca. Ah, alta. De alta. Sí. ¿Qué ibas a decir? No, nada. ¿Qué ibas a decir? Nada. Te voy a golpear. Pero bueno. Te voy a golpear. Te voy a golpear. Bueno, siguiente pregunta, Carlita. Carla. ¿Qué es lo más asqueroso que llegarías a hacer con un sugar daddy? Que se le caiga la dentadura. Ay, no. Y que de aquello tilinte o que de lengua blanca. Qué rico. Qué chanchoda. Pero ajá, ¿qué es lo más asqueroso? Mira, si él me ofreciera, me ofreciera bastante dinero. El personero. Esa me salió peor. Si hubo una, hubo una por ahí. La reservada. La reservada. Ella hubo una que es reservada. Hubo una por ahí que dijo que lo más asqueroso que yo llegaría a hacer con un sugar daddy es chupársela porque ella está toda arrugada. Pero vení vos y me decir de un beso negro loca la sacaste del estadio. Pero o sea, me tiene que dar una buena plata. Claro, yo me estoy arriesgando a hacer algo tan asqueroso, pero... Le tiene que dar una buena vida. Exacto. Una buena vida con todo lo que quisiera. Yo en lo personal una buena vida a punto de estar. Mamando culo. No lo creo. Pero bueno, ella es reservada. Ella es pura, casta y virgen. Supuestamente. Pero bueno, siguiente pregunta. Ay, se me fue el gallo. Pues además de que no sea a tiada, porque te imaginas una... ¿Vos te imaginas no traer una billita? Y ahí toda... No sé. No sé. Es que dependiendo, dependiendo de la acción que esté haciendo. ¿Y qué acción? O sea, en el momento. ¿Y qué acción se te hace? Es que en el momento, en el momento... Pues, dale verga. Pero ya después... Puede ser asqueroso. ¿Pero cuál sería esa acción? No sé. Es que dependiendo, viendo a la persona. O sea, dependiendo. Porque si veo una persona buena, pues no están asquerosos. Sí, pero hablando en el término de interés, niños. ¿Qué es lo que diría? Que yo diría, ay, qué asco. Pero lo hago. No sé lo que todo le he hecho. ¿Chupar? Ya. ¿Le chuparías la atajada? Sí. ¡Uy! ¡Echo por lo mejor! Ah, te cuento. Aquí salió una. Mira, te voy a contar rapidito. Una que no... Que lo más asqueroso es porque va a un viejo. Porque él es picha guaja. Entonces no le daría asco. La otra que le pasaría haciendo el beso negro. Solo para que le dé reales. Y venís vos y me decís que no hay... Que sería mamar en la atajada. ¿Sabes qué es lo más asqueroso? Que iba a la presaña. ¿Te gustaría? Sí. La hinchida y la atajada, o sea... No, es que es lo que te digo. O sea, fuera asqueroso, viendo a la persona. ¿Cómo viéndola? O sea, si vos ves a una hija buena... Te harías por placer, obviamente. Sí, sí. Pero haciendo así... Pero de una... Tucha verguita. No da, loco. Ahí sí. Ahí ya no. No. Más bien le doy el pase para el asilo. Va, chucar. Ay, te pasas. Por interés o por placer, coméntame. ¿Serías capaz de tomar tu foto en bolas? Sí, loco. O sea, ya lo has hecho. Sí. ¡Conchinoche! ¡Mámalo! Ya lo has hecho. Sí, pero no las has filtrado. O sea, las tienes solo para guardar. Sí, por si acaso llega algo, sí. Me las vas a comprar, sí. Oye, te maten las chichas. Yo creo que más me gustan. Bueno. Es cubierta, ¿no? O sea, que con placer, lencerías y cosas. ¡Ay, sí, niña! Sí, no. La verdad es que no... Yo no sé cómo es que quieres facturar. Lo que vende ahorita son unas chichas en el aire y esas cosas. Lo voy a mostrar. ¿Qué vas a tapar? ¿Cómo que qué vas a mostrar? Vos te quitas ese pelo, como lo tenías acomodado ahorita, hermana, y me mostras algo poderoso. Bastante. Pero entonces no. Pues la verdad, con incería, cosas así, con atuendo. Pero no. Pero al descubierto, descubierto. No lo harías. Creo que no soy tan sobre para eso. ¿Por qué? ¿Te da miedo? Que tu papá es cristiano, me decía, tu familia es cristiana. Sí, ni que era Dios. Ni que era Dios. Ni que era Dios. Me manda a reprender. Ay, no, hermana, bautizada es todo. Bueno, última pregunta, Carla. ¿Cuánto crees que costaría tu contenido? Dependiendo, obviamente, de cómo lo hagas. Una suscripción, por lo menos. No me salga a publicar. Hubo una aquí que me salió mil dólares. Ya un puto va a pagar mil dólares por un poco. El contenido, perro. Ay, bueno, eso sí, eso sí. 300 dólares. ¿Cuánto? 300. Hermanita. Está caro. Pero bueno, la que factura fue, mira. Claro. Sí, 300. O sea, si tenés dinamismo, van a hacer bien las cosas. Ay, no. Pero si vos me decís que no me vas a enseñar nada, yo para eso mejor busco... No, no, no. O sea, comenzaría así, con atuendos, con inseridas, pero pues más adelante ya puedes ir. Si te lanzaría ya, cuando estás en el aire. Exacto. No. ¿Por qué? No. ¿Te da miedo? No me veo, loco, fijate. Porque si te tomas fotos en bolas y para lo que te cuesta subir. No, no, no. No, no, no. Bueno, de hecho, pienso de que, de que eso es tema como... Como lo del tema de tiktokers y eso, eso tiene que ser constante y eso. Que vos sos influencer de este país, entonces. No. Y esa es tu miedo. Que te apunen. No es el tema, porque también hay personas influencers del país que hacen este tipo de cosas. Sí, tenemos a mi hermana, la Carly Forno, que es una... Igualísima. Son... La navegaleano, aquel cuerpo estructural. Correcto. Las chichas hermosas, bellas, me encantan. Pero bueno, entonces vos no lo harías. No, no. No es de mi atracción. Porque no te gusta. No es de mi atracción, fíjate. Ok, me gusta, me gusta. Bueno. Pero bueno, quedamos pendientes con la foto de tus chichis. Muchísimas gracias. A ver. A ver. A ver. A ver.